¿Qué es un modelo? De la realidad. Simplificaciones que nosotros utilizamos para entenderla mejor, para saber cuáles son sus componentes. Vamos a pensar en un sistema muy sencillo y ese sistema sencillo lo dividimos en bloques, en bloques que pueden ser los componentes del sistema, las relaciones del sistema, las interacciones entre esos componentes. Entonces, de un objeto relativamente complejo, nosotros vamos seleccionando partes, seleccionando partes, dibujando esos esquemas mentalmente, dibujando esas relaciones mentalmente, de forma que obtenemos una visión más simplificada de ese sistema con el que nosotros estamos trabajando. Los modelos son siempre eso, una simplificación. En un modelo nunca están todas las características del sistema real porque entonces ya no estaríamos trabajando con un modelo y no tendríamos esa ventaja de simplificación que nos ayuda a entender el sistema. Entonces, siempre, cuando vamos aplicando esto ya a modelos de distribución, siempre vendrá alguien que os diga, no, no, pero es que esto no representa la realidad. No, no lo pretende, no puede. No se puede representar la realidad tal y como la conocemos. Se puede representar en física, ¿vale? Con ecuaciones. Se puede representar en matemáticas, con ecuaciones, pero en biología, ¿quién ha diseñado un experimento de campo y todo ha ido como la seda? Nadie, ¿no? ¿Quién ha trabajado con una distribución y se han encontrado sitios en los que la especie no estaba cuando debía estar o estaba cuando no debía estar? ¿Por qué? Porque hay muchos factores que no controlamos. ¿Qué hacemos? Usamos modelos para conseguir sintetizar la parte que controlamos del sistema. Y la parte que no entendemos, ese modelo por lo menos nos ayuda a localizarla. Oye, pues mira, de este sistema concreto no conozco ni esto, ni esto, ni esto. Ahora no, pero a lo mejor en un futuro puedo abarcar estas partes ahora. La parte que yo conozco es esta de aquí, este pequeño bloque de aquí. La utilidad de los modelos en ciencia es muy variada. Hemos hablado primero de esa versión manejable del sistema y de facilitar la comprensión. Y a partir de ahí, una vez que conocemos cómo funciona un sistema, podemos trabajar con hipótesis. ¿Cuáles son las variables que influyen en la distribución de una especie? Sería una hipótesis de partida en un trabajo como los que vamos a hacer aquí. Y con el modelo comprobaríamos si esa hipótesis funciona o no funciona. Y con datos de campo seríamos capaces de verificar si el modelo está dentro de lo que podemos esperar o no. Una vez que ese modelo funciona, estamos hablando de una especie y las variables que determinan su distribución. Pues si el modelo es suficientemente robusto, a lo mejor esa relación entre especies y las variables la podemos proyectar en el tiempo o la podemos proyectar a otro lugar. De esta forma podemos hacer predicciones, apoyo a la toma de decisiones y todas las aplicaciones creativas que podemos hacer para los modelos. Voy a hablar de los tipos de modelos que tenemos porque vamos a trabajar con algunos de ellos. La primera separación que podemos tener es la diferencia entre un modelo empírico que se basa exclusivamente en datos. Los modelos de distribución son empíricos en cierto sentido, se basan exclusivamente en datos. Vamos a unas localidades, encontramos la especie y después utilizamos esos registros de presencia enfrentados a unas variables para definir una relación. Elevación, probabilidad de presencia, por ejemplo. Pero también tenemos modelos teóricos en los que realmente no tenemos datos de cómo funciona el sistema, pero tenemos conocimiento teórico general que nos puede ayudar a predecir cómo se puede comportar el sistema ante distintas circunstancias. Los modelos esos que tanta gente hace de proyectar distribuciones hacia el futuro, nadie sabe cómo se puede comportar una especie en el futuro. Pero lo intuimos porque conocemos esas relaciones, porque sabemos que en el pasado se comportaron de cierta manera y a partir de ahí con esas piezas teóricas generamos un modelo que es muy diferente a este modelo empírico de aquí. Se nos presenta una especie de abanico de posibilidades en función de cómo combinamos el conocimiento que tenemos sobre el sistema. ¿Se entiende esta diferencia entre un modelo empírico y un modelo teórico? Vamos a trabajar estos días con modelos empíricos y el último día vamos a trabajar con modelos teóricos. Vamos a hacer una proyección hacia el futuro de la distribución de una especie, pero no vamos a tener datos empíricos que apoyen ese resultado. Ya hablaremos de la fe en estos modelos y todo lo demás. ¿Modelos simples versus modelos complejos? En un modelo simple tengo pocas variables de respuesta, pocas variables predictoras, las relaciones son sencillas y tengo pocos componentes. Uso a lo mejor una sola técnica estadística para relacionar las variables predictoras con las variables respuestas. En un modelo complejo, que también lo veremos el último día, uso varias técnicas diferentes para obtener un resultado. Tengo n variables de predictoras, n variables de respuestas y n técnicas que se combinan entre sí para ofrecernos un resultado. Normalmente los resultados de los modelos complejos son más complejos que los resultados de los modelos simples. Esta división es un gradiente en realidad. Yo lo tengo aquí como modelo simple y complejo, pero siempre hay una escala de grises muy amplia entre lo que es un modelo simple y un modelo complejo. Y por último están los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Un modelo estático, una recta de regresión, es un modelo estático. Tengo mis datos, eso no cambia ni en el tiempo ni en el espacio. Un modelo de elevaciones es un modelo estático. En cambio, una serie temporal de NDVI es un modelo dinámico, por ejemplo. Entre comillas. La diferencia fundamental entre los modelos estáticos y los modelos dinámicos es que el modelo estático se asimila a una foto, es el sistema en un momento, no sé nada de qué pasa antes, no sé nada de qué pasa después. En un modelo dinámico, como una ecuación diferencial, para saber lo que pasa en T1, sí o sí tengo que saber qué pasó en T0. Y para T2 tengo que saber lo que pasó en T1. Es decir, el resultado en un momento depende del resultado anterior. Esta es la diferencia fundamental entre un modelo estático y uno dinámico. Las proyecciones que se hacen a futuro de los modelos de distribución siguen siendo modelos estáticos, porque yo para conocer la distribución en 2100 no necesito la del 2090, porque estoy proyectando mi modelo actual. Los que no entiendan esto lo van a entender más adelante. Los que ya habéis trabajado un poco con esto, veis la diferencia. Nosotros vamos a trabajar primero con modelos estáticos, solo y exclusivamente modelos de distribución, y el último día vamos a trabajar con modelos dinámicos. Es decir, vamos a intentar explorar un poco esos tres ejes de tipos de modelos con los que podemos trabajar en el ámbito de los modelos de distribución. Una simulación es, hablando de un modelo dinámico, una simulación es una ejecución de un modelo dinámico con un conjunto de parámetros determinados. Los ejemplos en nuestro ámbito son los escenarios de cambio climático. Puedo hacer una simulación con el escenario A2, los parámetros de entrada serían las variables climáticas correspondientes al escenario A2, una simulación con el escenario B2, que tendría las variables climáticas correspondientes al escenario B2. Es decir, una simulación es una ejecución de un modelo dinámico con un determinado conjunto de parámetros. Es cuando echamos el modelo dinámico a andar y obtenemos distintos resultados en función del tipo de parámetro que estamos utilizando. Todos los modelos climáticos de futuro con los que trabajamos son simulaciones en las que muchos sistemas que intentan replicar el comportamiento de la atmósfera se ponen a andar metiéndole distintas concentraciones de gases de efecto invernadero de entrada. Esos son resultados de muchísimas simulaciones. Se entienden bien los conceptos de modelo, los distintos ejes en los que nos vamos a mover en complejidad, en tipos de modelos, y se entiende bien lo que es una simulación. Ya vamos a empezar a hablar de modelos de distribución. ¿Qué factores afectan a la distribución de las especies? Los tenéis ahí. ¿Cuál es el más importante? ¿Alguien me dice uno que sea más importante que los demás? Tenemos ya por allí los que optan por las condiciones y recursos, por aquí los que optan por la dispersión. ¿Alguien más? Dependerá un poco de la especie. Dependerá de la especie. ¿Vale? Eso no está aquí. ¿Qué más? Pero vale. De la escala. Ahí está. ¿Vale? El efecto del clima, de la precipitación y la temperatura depende de la escala. No es lo mismo trabajar con distribuciones de 50 por 50 kilómetros a escala paneuropea, que trabajar en la provincia de Almería. Son cosas diferentes y las variables climáticas, fundamentalmente, tienen un efecto diferente a distintas escalas. Pues seguimos. Voy a tratarlos un poco por orden. Gradientes ecológicos. Cualquier condición o recurso que afecte a la vida en general de la especie. Puede afectarle a nivel fisiológico, a nivel de entrada de energía. Precipitación, temperatura, concentraciones de nutrientes y todas aquellas variables biofísicas que tienen un efecto directo en la distribución de la especie. Eso se contrapone a lo que es el ambiente biótico, que son las interacciones que esa especie establece con otras especies del tipo que sean. Pueden ser interacciones positivas o interacciones negativas. Las interacciones positivas facilitan que una especie ocupe nuevos lugares y las interacciones negativas las estirpan de esos lugares. Tenemos ya como dos factores que se están interceptando. Condiciones y recursos, todo ese ambiente abiótico y después interacciones con otras especies, que es el ambiente biótico. Ambas cosas son dimensiones de lo que conocemos como nicho ecológico de la especie. Y aquí es otro concepto que si se trata en biología, no sé si se trata en ambientales. ¿Alguien me dice...? Sí, sí se trata. ¿Qué? Sí, sí se trata. Se trata, ¿no? La definición estándar de Hutchinson que va por ahí. No suena lo del hipervolumen BN dimensiones que contiene cada una de esas dimensiones un eje, sea biótico, sea biótico, que es importante para la vida de la especie. Y, por tanto, hay una relación entre cuál es el nicho ecológico de una especie y dónde está esa especie. Porque resulta que si tú tienes en cuenta una dimensión concreta del nicho ecológico de la especie, vamos a suponer que es la precipitación, en el espacio hay lugares que tienen esos valores de precipitación que afectan a la distribución de la especie. Así es como nosotros establecemos la relación entre un eje del nicho ecológico de una especie y las localidades en las que la especie está. El nicho ecológico en sí, la definición original de nicho ecológico, no se refiere a la distribución de las especies. Pero nosotros hemos aprovechado, o sea, nosotros me refiero a la comunidad de personas que trabaja en modelos de distribución, hemos aprovechado esa traslación potencial que tiene el nicho ecológico en el espacio ecológico a un espacio geográfico. Ahora vamos a ir. El concepto de nicho ecológico ha cambiado bastante. Greenell pensaba que eran solo las condiciones, como teníamos, los vuestros eran nichos grinellianos. Estabais más centrados en que lo que afecta a la distribución de las especies o las variables más importantes para definir los sitios en los que una especie vive son las climáticas, ¿verdad? Sin embargo, Elton ya se fue directamente, metía en su concepto de nicho ecológico lo que son las interacciones bióticas, que es ese segundo componente del que nosotros estábamos hablando. Se entiende la importancia de las interacciones bióticas. La procesionaria no está si no hay pino. Luego tiene que haber pino para que haya procesionaria. Hay una interacción biótica que está limitando la distribución de una oruga, que a lo mejor las condiciones climáticas a priori no tendrían por qué limitarla. Y finalmente Hutchinson une esos dos conceptos, ¿vale? Por un lado esas condiciones y por otro lado las interacciones y nos habla del nicho realizado versus el nicho fundamental. Nicho fundamental, zona en la que los gradientes ambientales son óptimos. Nicho realizado, intersección de la zona en la que los gradientes ambientales son óptimos con los gradientes bióticos óptimos. Necesito tanto mis condiciones mis condiciones abióticas como mis condiciones bióticas para subsistir. Yo no voy a hablar nunca más de nicho realizado y nicho fundamental. Esto es una cuestión semántica que afecta más a los referís de los artículos si es que os vais a pelear con ellos que a la forma de trabajar realmente con los modelos. El tema de gradientes no lo vamos a tocar mucho pero sí quiero llegar aquí, ¿vale? Porque Brezzo lo ha sacado que cómo se relaciona el nicho a una escala geográfica con el efecto real que tienen las variables bióticas y abióticas en la fisiología de las especies que nos llevaría a una visión más mecanicista del nicho. Una forma de determinar el nicho es poner a nuestro organismo en distintas combinaciones de determinados gradientes en este caso tenemos temperatura y humedad y ver en qué partes de ese gradiente la supervivencia y la reproducción son positivas y en qué partes son negativas. Eso nos ayudaría a delimitar un ámbito de condiciones en las que la vida para ese animal para esa planta, para ese alga es posible. Y esto sería pero fijaos lo que requiere esto el diseño experimental que es necesario supón que tienes 16 ejes que tienen importancia en la vida de una especie y tienes que hacer réplicas de cada eje y necesitas el bicho vivo en unas condiciones controladas para hacerlo. Si tú quieres determinar de esta forma el nicho ecológico de una especie el coste en tiempo, dinero y bichos muertos es inasumible. ¿Vale? Seguro lo hago, ¿eh? Sí. Seguro. Pero cuanto... No, no. Yo no voy a decir que esto es mejor o peor que la otra opción. Esto es una alternativa que es complementaria a la otra. ¿Vale? Pero esto no lo puedes hacer con elefantes. Son novas enormes. Claro. ¿Vale? Se entiende esto, ¿no? Esto sería la forma lógica la mejor posible de conocer cómo afectan gradientes de variables al fitness a cualquier parámetro que queramos medir de cómo de a gusto está la especie en ese conjunto de variables. Con el auge de los SIG y la cantidad de capas climáticas y los datos de Gbif y todo lo demás tenemos otra oportunidad de hacerlo de una manera diferente que no es ni mejor ni peor. Simplemente es distinta porque se basa en datos diferentes. Volvemos a tener dos gradientes uno de temperatura y otro de precipitación. Tenemos localidades en las que la especie está. A ver, para los que no lo entiendan en SIG nosotros tenemos aquí un punto de presencia de la especie y ese punto tiene esta temperatura y esta precipitación que los hemos sacado respectivamente de un mapa de temperatura y un mapa de precipitación que tenía el punto encima. Hacemos eso con todos los puntos de la especie y lo representamos aquí. Y estos puntos de aquí fuera son sitios en los que la especie no estaba. De esa forma nosotros podemos definir en un espacio ecológico esto no es un espacio geográfico, ¿vale? Es el espacio de los gradientes. Por un lado un eje de temperatura y por otro lado un eje de precipitación. Conociendo las condiciones que se dan donde está la especie y las condiciones que se dan donde no está la especie podemos dibujar un gráfico como este y bordear todos los puntos de presencia o bordear un polígono que deja fuera todos los puntos de ausencia posible. Eso sería una forma de determinar cuáles son las condiciones en las que la especie se da. ¿En qué se diferencian esta de la otra? La diferencia fundamental es que en la primera hemos sometido a la especie a todo el rango de posibilidades pero esta segunda podría ser que aquí también haya condiciones idóneas y no hayamos ido a buscar la especie en esta situación o a lo mejor directamente en el territorio en el que estamos trabajando esta combinación de condiciones no existe pero en realidad el nicho de la especie sí podría llegar ahí. El problema de esta aproximación es que está asesgada por la distribución geográfica la distribución geográfica afecta tanto a la distribución de la especie como a la de las variables que afectan a la distribución de la especie a veces a veces los límites continentales cortan gradientes por la mitad si la temperatura siguiera bajando pues a lo mejor la especie seguiría allí pero hay mar y la especie no puede estar entonces el sesgo geográfico es muy importante aquí en esta no tú aquí defines todo el rango de posibilidades con el que quieres trabajar pero aquí estás limitado por la distribución geográfica real de las variables y de la distribución de la especie luego a partir de aquí podemos estar definiendo nichos irreales e incompletos y va a pasar muchas muchas veces por el motivo que sea por limitaciones dispersivas como hemos comentado antes por aquí o simplemente porque esas condiciones no existen a lo mejor existieron en el pasado y la especie está capacitada para estaba capacitada en ese momento para estar ahí pero esas condiciones desaparecieron eso no quiere decir que la especie no pueda vivir en esas condiciones quiere decir que nosotros no podemos encontrarla en esas condiciones ¿vale? no podemos asociar lo que nosotros encontramos en el campo con el nicho ecológico real de la especie por esa limitación de seco geográfico y por eso mucho de lo que vamos a hacer está mal estamos muy limitados por esas dos distribuciones por la distribución de la especie y por la distribución de las variables en el espacio geográfico suponiendo que sabemos que tenemos datos suficientes que no tenemos ese problema de seco geográfico que hemos ido a todas las localidades donde la especie está y tenemos un nicho ecológico que además coincide bien con la distribución predictiva de la especie ¿vale? unas condiciones ideales ¿podemos asumir que ese nicho cambia en el tiempo o no? sí la teoría de la evolución se basa fundamentalmente pero lento ¿no? muy lento bueno hay esos desplazamientos en función del número de generaciones de la longevidad de la forma de la distribución pueden ser muy rápidos muy lentos el problema es que no tenemos ni puñetera idea de cómo cuándo con qué frecuencia y cuáles son los drivers que provocan pues no sabemos nada de eso eso es un problema bueno no es un problema es un problema para los que trabajan con paleo y con grandes cantidades de tiempo para los que trabajamos en cómo puede cambiar la distribución de las especies en los próximos 90 o 100 años yo no puedo asumir que una especie de pinus va a cambiar su nicho ecológico en un plazo de 100 años cuando su longevidad es 150 años ¿vale? va a depender mucho del organismo con el que estemos trabajando de su tasa de reproducción de mutación y del estrés que lo sometamos seguimos con capacidad de dispersión que lo teníamos ya por aquí y las perturbaciones la capacidad de dispersión es fundamental porque una cosa es que haya un hábitat apropiado que se den las condiciones óptimas de mi nicho en muchos sitios y otra es que yo pueda finalmente llegar a esas localidades luego la dispersión es una cuestión de aprovechar oportunidades ¿no? si no soy capaz de dispersarme por mucho hábitat bueno que tenga alrededor no voy a ninguna parte en cambio si tengo una alta capacidad dispersiva y además produzco muchos propágulos casi seguro que voy a llegar a un sitio de condiciones óptimas las perturbaciones había alguien aquí estudiando el efecto de los incendios en distribuciones capacidad evolutiva ya hemos hablado un poco de eso en el tema de conservación de nichos y la historia biogeográfica ¿por qué influye la historia biogeográfica en la distribución de las especies? ¿qué es la historia biogeográfica? ¿de dónde se ha formado o dónde se ha producido la especiación? ¿dónde y cuándo? ¿dónde y cuándo? porque la especiación no va dirigida depende un poco de muchas condiciones pero si tú como especie especias en una isla obviamente tus oportunidades de colonizar grandes territorios van a depender mucho de tu capacidad dispersiva de la distancia a esos territorios y de las condiciones óptimas que se den en esos territorios no es lo mismo que tú como especie comiences en mitad de Asia a que tú como especie comiences en las Azores eso va a determinar mucho el sitio el tiempo que hace que todo empezó eso tiene una influencia muy importante en la distribución de las especies pero no podemos modelarlo porque tampoco tenemos idea en la mayoría de los casos haciendo estudios palinológicos y demás podemos tener una idea aproximada de qué pasó con una especie pero de forma general para la mayoría de los organismos esto siempre está sometido al ruido que puede tener el registro fósil por ejemplo o el registro palinológico entonces es un factor muy importante del que los modelos de distribución no tienen nada en cuenta bueno eso es importante porque en realidad un porcentaje muy alto de las distribuciones que estudiamos hoy en día están sesgadas por la acción del hombre a lo largo de milenios y eso hace que aquí tengamos ya un sesgo debido a esa situación yo encuentro la especie donde la hemos dejado estar pero en los sitios en los que debería estar y hemos hecho ciudades autovías o campos de arroz pues no va a aparecer entonces es un factor que históricamente tiene mucha importancia y no es lo mismo trabajar en hábitats vírgenes que en hábitats antropizados normalmente un modelo en un hábitat antropizado las variables que determinan la distribución de la especie allí van a ser diferentes que aquellas variables que afectan a la distribución de una especie en un hábitat pristino es muy importante cuando trabajamos en hábitats antropizados el tema de modelización se complica muchísimo modelos de nicho ecológico teníamos varias personas que ya han trabajado con modelos de nicho para los que no fundamentalmente tenemos unos puntos de presencia que están aquí en rojo un conjunto de variables ambientales que sospechamos que tienen influencia en la distribución de la especie esas variables ambientales tienen que estar en forma de mapas digitales ahora hablamos un poquito más de ellas a partir de la relación de esos puntos de presencia con los valores correspondientes de las variables ambientales usamos un un invento matemático para definir lo que se llama un modelo en el espacio ecológico yo tengo mis ejes de gradientes ambientales y ahí dentro tengo una una expresión matemática de cómo se relaciona la presencia de la especie con los valores de esas variables y después ese modelo en el espacio ecológico lo dibujo en el espacio geográfico un modelo de distribución siempre 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 tiene un modelo en el espacio ecológico que es el modelo en sí el de verdad y después un modelo en el espacio geográfico que puede ser en el mismo sitio de las variables o en otro o en otro tiempo no quiero que confundáis nunca me vais a llamar a esto este es el modelo de distribución no eso es la expresión geográfica del modelo de distribución este es el modelo de distribución la ecuación matemática o el conjunto de reglas o las distancias ecológicas que nos definen dónde está bien para una especie y dónde está mal y una vez que nosotros dibujamos eso en el espacio tenemos nuestro mapa de distribución pero esto es el modelo el modelo de nicho ahora es que ahí hay una dualidad que vamos a explicar ahora se entiende bien ¿no? espacio espacio ecológico ese es nuestro modelo espacio geográfico es la representación espacial de nuestro modelo entonces esto de aquí no es un modelo de nicho ecológico no lo es ¿vale? es un modelo de distribución nos está diciendo en qué zona del territorio el nicho ecológico cumple mejores condiciones pero no es un modelo de nicho ecológico el modelo de nicho ecológico sería este cuando hablamos de modelo siempre vamos a hablar de potencial siempre, siempre, siempre si tu modelo se ajusta 100% a la realidad va a ser raro y habría que revisarlo con cuidado por sobreajuste seguramente este punto queda entendido ¿vale? modelo de distribución no modelo de nicho ecológico y creo que seguimos con eso bueno equilibrio con el clima eso lo vamos a comentar en otro momento y aquí vamos a lo de qué es un modelo de nicho ecológico y un modelo de distribución ¿vale? es una cuestión semántica otra vez de que hay referidos bueno hay autores que lo llaman de una forma hay autores que lo llaman de otra hay tendencias generales que siguen primero a unos y luego a otros tenemos por un lado modelos de nicho ecológico y por otro lado modelos de distribución tenemos años y números de artículos científicos que lo citan de una forma o de otra ¿vale? fijaos esta línea gris de aquí representa las palabras claves modelo de nicho ecológico mientras que esta roja de aquí representa modelos de distribución es decir ha habido un cambio de moda ha habido un cambio de moda antes se le llamaban modelos de nicho ecológico pero cuando la gente ha empezado a ver esta dualidad ha empezado a ver que esto que tenemos aquí realmente no es un nicho ecológico sino que es un intento de representar espacialmente la distribución potencial de una especie se está empezando a utilizar cada vez más el término modelos de distribución que es el que yo uso habitualmente y el que voy a seguir usando el taller se llama modelos de nicho porque estamos usando modelos de nicho pero trabajamos con el modelo de distribución que resulta de ese nicho aquí otra cosa importante en esta gráfica aparte de ese cambio de moda en la designación es el boom que ha pegado este ámbito desde el 2002 que salió un artículo que lo tenéis por ahí la bibliografía de Gisan y Zimmerman que habla de modelos predictivos en ecología que habla de modelos de distribución es la biblia si se hace un artículo de modelos de distribución y no citas a Gisan y Zimmerman seguro que alguien te va a decir algo y tenemos un boom más grande aún ya en el 2006 a partir de un artículo de Jane Elite y otros 300 autores o los que sean que se llama Noble Methods bla 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 en el que ellos testean un montón de algoritmos diferentes en distintas áreas geográficas con muchísimas especies y demuestran que hay algoritmos que funcionan mejor o peor que otros entonces ese artículo ha tenido también mucha influencia en ese boom de modelos de distribución que estamos viviendo ahora si os puedo decir que esto ya está haciendo así ya cada vez se aceptan menos artículos que trabajan exclusivamente con modelos de distribución y más que trabajan con modelos dinámicos como los que vamos a ver el último día aquí tenemos esta misma charla bueno esto es interesante ¿no? porque el nicho ecológico ya hemos dicho que está compuesto por todas las dimensiones bióticas abióticas y demás que tienen influencia en la distribución de la especie no todas esas dimensiones las podemos representar como un mapa digital no podemos no podemos representar la concentración de fósforo a escala continental no tenemos ese tipo de variables entonces nosotros utilizamos una versión sesgada del nicho ecológico de una especie siempre nosotros en realidad no estamos definiendo el nicho ecológico de la especie estamos definiendo un subset del nicho ecológico de la especie que está definido por las variables que yo tengo disponibles si yo tengo solo world clean pues mi nicho ecológico es solo precipitación y temperatura y combinaciones de precipitación y temperatura si yo tengo además tipo de uso de suelo pendiente orientación esas son variables que yo estoy añadiendo a mi definición de nicho pero todas seguro 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 que no forman el nicho ecológico de la especie entonces lo de modelo de distribución se utiliza porque semánticamente es un concepto más flexible cuando tú hablas de nicho ecológico eres muy pretencioso oye mira el nicho ecológico de mi especie es este no amigo eso es un trocito ¿vale? y como eso es un trocito no le vamos a llamar nicho ecológico de la especie porque estamos faltando a la verdad al resultado de todo eso le vamos a llamar modelo de distribución y nos quitamos de historia semántica ¿vale? entonces si vais a escribir artículos en este ámbito yo recomiendo utilizar el concepto modelo de distribución antes que el concepto de nicho ecológico va a generar menos problemas con el referí de turno